Oye, ese tío es un tirteado, ¿eh? Siempre que hay clips de ese tío, está chillando. Creo que tengo un poco de problemas en este clip, igual. Así ahora, en su defensa. Pero, ¿a qué juega la gente últimamente? ¿Qué es esto? Pepsiman. Bueno, acá ya te estás metiendo en otro terreno, agarra. Acá ya te estás metiendo con el Pepsiman. ¿Pepsiman?